¡Nadie puede estar contento! ¡Haz que mamá esté contenta! ¿Eres Kathy? ¡Yo también! ¡Nos llamamos igual! ¿Eres el del videoclub? No, me llamo Crane. ¿Crane? Crane rima con train, con abdomen, con almacén, con pesticain, con certamen, con el otro tipo de certamen, con... ¿Puedo entrar? No, es imposible, imposible. Hoy es un día muy especial para mi madre. Es el día de la madre. El día más importante del mundo mundial. ¿Eres el del videoclub? ¿Por qué me preguntas eso todo el tanto? Se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí. Se titula Charlie. Y es sobre mí y sobre lo listo que soy. Kathy, ¿me dejarás entrar si te traigo esa película? ¡Claro! La verás con nosotros. Es el día de la madre. Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento. ¡Oh! Y también quiere bombones. Mamá quiere bombones. Espera, eso es mucho pedir. No discutas con Gazi. No vale la pena. Eso decía la gente de la farmacia. Bueno, estamos aquí de nuevo con otra misión secundaria porque no sé, me gusta, ¿sabes? Así las voy grabando y voy haciendo después de la última que era la de los ganchos, que esa se puso bastante dura. Así que ahora tenemos que encontrar una caja especial de bombones. Es que, tío... Qué pesados. Así uno no puede empezar bien, era una misión. Sí que es cierto que ahora pegó más fuerte, no sé por qué. ¡Atrás! ¡Atrás! Así que vamos a... Eyo, si decide eso por el túnel, por donde he venido... No sé si... Bueno, voy a seguir esta carretera. Y seguramente pues nos llevará eso a... Aunque primero... Un momento. Quería ponerme... Esta, la pala militar. Ah, vale. Eh... Quería ponerme... Esta ya no tiene reparaciones, fuera. Esta tampoco tiene reparaciones, así que fuera también. Que claro, necesito... ¿Bate electrónico? Me gusta. Dios. A ver, un momento. He visto y... Después de todo lo que he grabado... Eh... Solo... He hecho... Un 15% de la... De la historia. O sea que... Imaginaros. Solo un 15%. O sea que eso no es nada. Vale, a ver... Por donde entro ahora. Pues seguro que se puede entrar por aquí. Oh. Tiene una porra. Quiero la porra. Va. Mure, mure. Cógela, cógela. Qué bien. Hostia, hay mucha gente aquí. Esto no me gusta. No sé por dónde tengo que entrar. Hombre, que es lo bueno. Que los he llevado todos para allí. Sabes, pero... No veo que haya opción de entrar tampoco. Abrir cerradura. Vale, perfecto. Vale. No me juro, tengo. Ah, pues toma. Lo he cogido ya. Eh... Suerte. Suerte. Vamos a correr. Y vamos a irnos por lo alto. Ah, mira. Y encima estaba aquí al lado los bombones. Mira, 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 mira cómo van todos. Hija de puta, qué susto. Qué susto, joder, tío. Qué suerte. A ver cómo jugáis vosotros. Cuando esto es de noche y te persigue ahí la gente que no sabes ni por dónde te vienen. Así que... Tendré que levantarlo, si tiene pinta. Esta trampa no sé si la... Vale, voy a traerlos todos por aquí. Venga, 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 venga. Que como son hace un poquito cortitos... Y aquí es. O se clavan aquí. Venga, venga, venga. La puta es que no sé si de los gritos se... O aquí tiene que haber de todo, eh. Pero tío, ¿a ti quién te ha llamado a la puta fiesta? Mierda, se ha acabado. Se ha acabado, se ha acabado, mierda. Pero voy a subir aquí arriba entonces. Ah, lo he matado. En principio... Bueno, da igual. Hostia, ya se han... Joder, ya han desaparecido todos los cadáveres. Vale, por aquí no puedo. Así que... Bueno, si me ha seguido alguno... Aquí ya no tiene que haber nadie. Vale. Seguramente habrá zombies... Ah, pues no. Vale, fuera. Atrás. Estarán aquí dentro. Vale. Venga, café para el body. Tengo que pensar que aquí hay... Va, dale, dale. Vale, perfecto. Pues vamos a hablar con Gassi. Es que solo lo he grabado por como hablaba el tío. Que decía que si esto rima con esto... Que si esto con esto... No, 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 no. Atrás. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, corre. Vale, perfecto. Y vamos a entregar... Lo que nos había pedido. Que está por aquí abajo. Hemos hecho una buena recolecta. Hostia, y este paquete, el lote, bengalas... Por aquí no hay nada. No hay nada más. Vale, pues nada. De momento está siendo un episodio bastante... No. Un episodio. Una misión secundaria bastante activa. Porque hostia, no paro de coger cosas. No hay nada más. Siempre... Bueno, de momento... Al menos, mira, ahí hay un grandullón. Me parece que voy a intentar... No sé. Voy a ir ya por aquí abajo. Vale. Perfecto. Porque la casa justamente ya está aquí abajo. Así que... Vamos a mirar la peli. A ver qué es lo que nos dice. Te traigo la película y los bombones. Mamá se va a alegrar mucho. Gazi vuelve a ganar. ¡Viva Gazi! Vale. Entonces, tendré que colarme por el tejado. Vale, pues... Porque yo me digo eso. A ver qué estará haciendo este tío. Vale, perfecto. Nos cogemos, subimos... Abrimos este cofre de Katis. Bueno. Llámale cofre y llámale baúl. O sea, yo le llamo cofre porque... No sé. También en parte por el Clash Royale y todo eso. Pero bueno. A ver. Nos llevamos un cuchillo corto. Y... Entro. Pero voy a aprovechar para registrar así un poco todo. Porque... Este tío me da un miedo. Ya empezó la peli. Mamá la está viendo. Mamá está contenta? Mamá está muy contenta. Y le consiguió bombones y una peli. Pues entonces me llevaré unas medicinas para ayudar a mi amigo. Bueno... Sí. Mamá ya no tiene ataques desde que la cabeza se le convirtió en calabaza. Están sobre la mesa. Gracias, Gazi. Gazi hace feliz a todo el mundo. Vale. Nota 21. ¿Dónde ha dicho que estaban encima de la mesa? ¿Dónde ha dicho que estaban encima de la mesa? Vale. Vale. Perfecto. Vale. Pues me voy... Corriendo ya de aquí. Porque es que... ¿Dónde he ido? Por aquí. Vale. Perfecto. Pues aquí haré un pequeño corte y así pues iremos directamente hasta... ¡Oh! Esta arma también la quería yo. ¡Oh! Otra habilidad menos 5. Me da igual. Voy a hacer un pequeño corte. Y nos vemos ahora... Delante de... ¡Uy! Madre mía. Chaval. Qué guapa. Vale. Allí en... En la torre. Aquí. Seguramente me cogeré esta zona si puedo y esta también. No sé. Pero bueno. A ver. Aquí también tengo... Abre la válvula junto al puente ferroviario. Abre la válvula. Hostia. Vale. Aquí tengo que abrirla. Examina farmacia. Busca el libro. Bueno. Todo eso son misiones secundarias que si queréis... Algunas las puedo ir grabando que están así más emocionantes. ¿Sabes? Esta justamente ha sido así un poquito... A full. Pero bueno. Me ha hecho gracia también el tío. Está así un poquito... Ido de la pinza. Pero bueno. Voy a hacer un pequeño corte y ahora nos vemos pues eso. En... Ahí en la torre. Y también aprovecharé pues eso. De camino para recoger cosas y... Yo creo que por aquí arriba tendrá que haber cosas. Algún cofre, ¿no? O alguna cosa así. Ok. Vale. Pues ahora nos vemos. Hasta ahora. Tengo tus medicamentos anticonvulsivos. Gracias. ¿Qué tal te ha ido con Gazi? Puede que esté mal de la cabeza. Pero sabe cómo conseguir lo que quiere. ¿Conociste a su madre? Sí. Parecía muy feliz. Si no más no está contenta, nadie puede estar contento. Hablando de lo cual. Brecken me pidió que te diese esto. Además de las gracias. Vale, bien. Campeón. Hostia, tengo... Mira, ¿sabes qué? Me la voy a jugar así rápido. Encuentro un arma para down. Down. Tengo un arma en mi mochila. Una pistola. Que la encontré, bueno. Eso ya... En... En un... ¿Cómo se dice? En un camión de... De estos de... Bueno, voy a dejar todo esto. Y... Se la voy a dar. Entonces... Porque dice que me llevará a un sitio... Que es muy... Bueno. Y no sé qué. De recursos y tal y cual. Así que, bueno. A ver que se cuenta. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque esto ya se está alargando mucho. Y así que, nada. Ahora nos vemos. Míralo. Es que con la cara de mafioso que tiene. Y nada. Y ahora seguimos. Un saludo y hasta otra. Adiós. Míralo.